Buenas tardes a toda la audiencia de lo que es Radio San Gabriel, nos encontramos en inmediaciones de lo que es la Plaza de la Cruz, Distrito 3, bueno, donde se va desarrollando lo que es una feria en torno a lo que es el Año Nuevo y Mara, donde podemos también observar lo que son artesanías, así mismo cerámicas, y donde la población puede venir a pasear, bueno, a pasar este feriado, también se puede observar lo que son juegos, para que la familia pueda compartir en sí para este 21 de junio, quizás podemos conversar con las caseritas también que están por acá, ofreciendo sus productos, bueno, en torno a cuántos serán los productos, y para que la gente también se anime a estar presente, bueno, miren, nos encontramos aquí con lo que es cerámicas, alcancías, una invitación a la población también para que pueda acercarse y venir a comprarle, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes, les deseamos la invitación cordial aquí a la Plaza de la Cruz, nosotros como artesanos estamos traiendo lo que es las alcancías, hay variedad, modelos, como puede ver, esto está en novedad, les invitamos a pasar, una cordial invitación, que hay de todo para todos. ¿Hasta cuándo estará la feria, tal vez, para los que tal vez mañana no puedan alcanzar? Estaremos todos hasta por lo menos un mes, un mes. Un mes, entonces no hay excusa para que la población no pueda venir. No hay excusa para que la gente no venga, están invitados, como les digo, hay de todo, variedad, como ve, como es Año Nuevo y Mara, hay también las alcancías, hay también las cosas tradicionales y están invitados todos. ¿Qué costo tienen, tal vez, estas alcancías para que la población tal vez se pueda animar? Los precios están accesibles, estamos dando los chanchitos a 10 pesos, de 3 pesitos, de 5 bolivianos, hay alcancías a 10, a 15, los precios están accesibles, como somos productores, los precios son accesibles. Entonces es una invitación a toda la población a que pueda ser parte, ¿no? Sí, están invitados y los esperamos más que todo mañana, como mañana es la inauguración total por el Año Nuevo y Mara, les invitamos a todos a pasar, por favor. Muchas gracias, bueno, vamos observando también lo que son artesanías, gorritos para las señoras de pollera también. Señora, mucho gusto, mire, estamos aquí cercanías de lo que es el Año Nuevo y Mara, y esta feria que se va desarrollando año tras año, ¿no? Y bueno, usted haría una invitación a toda la población a que pueda venir, ¿no? Yo quisiera invitar a la población, quisiera que vengan a comprarse, hay tejidos, hay también ponchos, chompas, enaguas, ovejas, otras mis compañeras tienen. Aquí también podemos observar también sus proyectos, hay sombreritos, está siendo muy fuerte también la calor, ¿no? Sí, sombreritos, gorritos, tejidos para los niños, hay también, que venga la población, mañana es feriado, les invitamos hermanas. Bueno, podemos ver esa particular en los tejidos, en los gorritos, ¿no? Bueno, también invita a la población a que pueda hacer parte. El gorrito caserita, ¿cómo está? A 20 pesitos. Muy accesible para que puedan pasar, ¿no? Sí, sí, que pase. Y este gorrito tal vez, ¿cómo está? A 50, tejido a mano. Tejido a mano, bueno, podemos ver esas características especiales, ¿no? Y lanita, también se puede observar gorritos para lo que es el frío. Bueno, también vamos por todo lo que es la feria, se puede ver lo que es lana de alpaca, también hay importaciones de lo que es el Perú, se puede ver que, bueno, se va viendo, ¿no? Cosas coloridas también para damas, no solamente para las señoras, podemos observar diferentes tejidos. Y, bueno, vamos a seguir lo que es este transcurso de todo lo que es la feria, porque la feria es muy grande, ¿no? Se ha concentrado en lo que es la Plaza de la Cruz y, bueno, vamos invitando a toda la población para que sea parte de esta feria. También podemos observar, ¿no? Aquí tejidos de alpaca, también hay de oveja, una invitación. Caserita, pues estamos para Radio San Gabriel. Una invitación tal vez para lo que es la población, para que pueda acercarse, ¿no? Para el año nuevo, Aymara, para la feria. Sí. Ahí estoy. No se preocupe, estamos ahí en vivo, estamos saliendo en vivo. Ya. Bueno, nosotros siempre, cada año aquí nos vendemos, ¿no? Entonces, chau. Y nosotros queremos llamarles a la compradora, a consumir a la compañía. ¿De qué lanitas están hechas, tal vez estas? La alpaca de oveja. Hay también de lana, pero nosotros hacemos, ¿no? De lana también, pero ahí va, hacemos, ¿no? Polaina. ¿Cómo están las polainitas? Polaina es ahorita todo precio, hay digamos 15, boliano, 18, hay de 30. ¿Cuenta polainitas, tal vez? Esa está 60. Es alpaca bonito, sí, no, está hecho en mano, a mano. A mano. Bueno, podemos ver estas características, ¿no? Los guantecitos, caserita, ¿cómo están? Igual a 25, a mano, y máquina también está a 15 pesitos, de máquina. Ahora, de mano son a 25. Bueno, podemos ver esas particularidades de lo que se va observando. Y los gorritos, caserita, ¿cómo están para qué? Es de 35, esos gorros son alpacas, ¿no? Y a mano, a máquina, a 15 pesos, igual también está. A ese también hay, este, doble caras, también es a máquina. A 18, a 15 bolivianos, a 12 bolivianos, a máquina, alpaca también. Hay una variedad para todos los que quieran venir, ahí también podemos ver los gorritos para los niños, ¿no? Sí, es también, a 15 pesitos, alpaca, también, máquina también. Ah, ya eso sería lana procesada, ¿ya, no? Es, exactamente, estos son también igual, alpacas son procesadas. ¿Y a cuántos son los gorritos, para que las caseras? 35 alpacas, ahora, de lana, es hecho en mano, igual, está hecho a mano, ¿no? ¿Y usted, casera, cuántos años viene vendiendo, tal vez, en lo que es esta feria, no? Años, aquí adentro, aquí estamos, adentro, de esta vez estamos. Y vamos vendiendo, bueno, ¿se iteramos la invitación a la población? Sí, nosotros estamos llamando que vengan a comprarse, también vamos a rebajar, ¿no? Es el mismo precio, ahorita que estoy haciendo, tampoco, no sé, siempre, siempre le damos rebajo. Gracias, caserita, bueno, vamos viendo, ¿no? Que hay diferentes productos para que la población pueda ser parte también. Podemos ver también acá, recuerditos, lo que son portasretratos. Y, bueno, valorando lo que es la artesanía también, de lo que es el alto, las 20 provincias de lo que es el Departamento de La Paz, ¿no? Podemos observar diferentes características, sorteos, y, bueno, para que la población, ¿no? En torno también a Alteña, La Paz, tal vez no estamos restringidos de participar de lo que es esta feria. Bueno, podemos observar también chompitas, ¿no?, abrigadoras por lo que es este frío, de alpaca, ponchos, también se pueden observar. Asimismo, bueno, podemos observar también que se está haciendo la compra, ¿no?, de un ponchito. Estos ponchitos son, bueno, de un material calientito, ¿no?, ¿cuál sería el motivo de la compra? ¿Un parer frío no me estamos comprando? Bueno, tal vez alguna vez ha participado de lo que es esta feria, ¿seguro? No, al ser ese hemos venido de eso, no hemos acercado. Pero animar a la población, tal vez están con precios, bueno, lo que es, ¿no?, del productor al consumidor. Bien calientito. Y están baratos, más caros, pues, en el 16 de julio más caro es, pero aquí está barato. El productor al consumidores, ¿no? Sí, ellos hacen y venden más barato. ¿Se animará la población para que sea parte de esta feria también? Sí, que vengan, que se compren, hay bien lindas cosas, hay chompas, mantillas, cortiños de alpaquita, de ovejita, bien caliente para este frío, ¡ay! Sí, bueno, entonces vamos a conversar con la caserita. Casera, ¿cuánto tiempo va vendiendo, tal vez, en lo que es esta feria, no? Esta feria, recién estamos empezando caserita. ¿Hasta cuándo va a necesitar casera para que la gente pueda venir a comprar? Todavía no se sabe. No se sabe. De la gente nos va a explicar. Pero para mañana, ¿seguro? Invita a la población a que pase. Sí, esta semana vamos a estar. Bueno, vamos viendo esa particularidad, ¿no?, en los ponchitos y, bueno, cosas de alpaca. También hay artesanías, allá podemos ver monederos, aretitos, laveros, ¿no? Lo que se va, bueno, viendo, ¿no? Casero, buenas tardes. Para Radio San Gabriel estamos, podemos ver también cositas, ¿no? Hechas de lo que es para amarrar las fajitas. Podemos ver monederos, también chalinas. Invita a la población a que pueda acercarse, tal vez, a este punto. Ya, bueno, muy buenas tardes, ¿no? No, 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 no. No, 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 no Reiteramos la invitación para que la gente pueda hacer parte de lo que es esta feria en torno al Año Nuevo de Aymara. Reiteramos la invitación para que la gente pueda hacer parte de lo que es esta feria. Podría invitar a la población para que pueda venir a adquirir este producto, que es también un multicereal cayendo. Gracias por la entrevista. Estamos ofreciendo chocolatada de quinoa natural, la que es el grano de oro, que consta un 70% de quinoa y 10% de chocolate. Es para, por ejemplo, a veces la quinoa en su sentido natural no consumimos mayormente. Ahora esto está preparado ya directamente instantáneo para el desayuno, como el toddy. Tiene 70% de quinoa y 10%, o sea, 30% de chocolate. Puedes tomar en el desayuno así como te sirves el toddy, la cocoa, lo mismo. Este se prepara. Es un producto natural que tiene vitaminas, proteínas. Ya sabemos que el quinoa es conocido como el grano de oro. También tenemos, por ejemplo, el multicereal, que está mezclado a base de maca, soya, quinoa y caparo, cañagua. Se va a dar siete cereales mezclados en uno solo, que es el multicereal vitamínico, para prepararse en refresco, ya sea jugos, vitamínicos, licuados, puede prepararlo. Es muy fácil y también delicioso, fácil es de preparar. Y tenemos, por ejemplo, las granolitas, que son granolas de trigo. Y para consumirlo en el desayuno para los chicos puede servirse con yogur, con leche y a estos productos. Son productos naturales que estamos ofreciendo aquí en esta feria. Toda esta semana vamos a ir exponiendo. Es una feria artesanal que se lleva anualmente, por lo cual a toda la población del Alto, tanto de la Ollada, la ciudad, lo estamos invitando. Nosotros estamos exponiendo toda clase de artesanías, productos naturales y, más que todo, lo que está elaborado, hechos en Bolivia. Base natural, ¿no? Todos ellos podemos ver que sus características, aparte de la quinoa, ¿qué otras propiedades? Tal vez hay avena o amaranto, no sé, ¿cuáles más? ¿Qué productos más tendrían? Solamente eso tengo, solo en el multicereal que tienen, ¿no ves? Soya, maca, quinoa, amaranto, huilcaparo, cañagua, cebata, todo. O sea, es una mezcla, como te dije. Esos son los productos. Bueno, bueno, vamos reiterando la invitación tal vez para que la población también pueda cambiar esa alimentación. Muchas veces estamos acostumbrados tal vez a comer lo que es chatarra, ¿no? Y bueno, tal vez cambiar el entorno y, bueno, hacer una mejoría en la salud, ¿no? Muchas gracias. Bueno, bueno, vamos observando, ¿no? Que también hay un sector en donde podemos alimentarnos de una buena manera. ¿No? Observando lo que es cereales, así mismo el chocoquín, que bueno, el señor Iván nos iba mostrando. También podemos ver acá joyas, ¿no? Se pueden ver artesanías en lo que son manillas. Buenas, Cacerita, buenas. Bueno, estamos para San Gabriel en vivo. Podemos ver acá, bueno, diferentes manillas también para lo que son en torno a toda la población, ¿no? Para señoritas, jóvenes, acá también podemos ver, ¿no? Collares para, tal vez, pareja, ¿no? ¿Podemos invitar a la población para que sea parte de esta feria? Muy buenas tardes a la Radio San Gabriel, primeramente. Nosotros estamos aquí ofreciendo nuestros trabajos, que nos vengan a visitar de todos los sectores. Quisiera que nos vengan de la ciudad, de la Ollada, como también de aquí, 14 sectores. Quisiera que nos vengan a visitar, de todo tenemos en aquí. Hay manillitas para jóvenes, hay anillitos, hay gargantillas. También tenemos carteritas, mochilas, de todo tenemos, estamos ofreciendo en aquí. Quisiera que nos, que pasen, que nos visiten los hermanos del campo, pueden venir a visitarnos aquí, estamos ofreciendo. Vamos a estar hasta el 6 de julio. Casi un mes, ¿no? Sí, casi un mes vamos a estar. Nos vamos viendo, ¿no? ¿Cuál sería el precio, tal vez, de las manillitas para que las señoritas? Manillitas hay de 5 bolivianos, 10 bolivianos, al alcance de todo, hay de 3 bolivianos. De todo el boliviano, ¿no? Sí, nosotros confeccionamos, nosotros hacemos, pues, bueno, vamos viendo, ¿no? ¿Y las bolsitas caseras para que las señoritas, las señoras? Las bolsitas están a 35, 60. ¿De acuerdo al material debe ser, no? Sí, este es sintético este. ¿Sintético? Sí, el sintético es este, y este son ya, caitos, de adelante toditos son caitos, son caitos ya. ¿Más durables serían? Más durables son esos, caitos son esos. Bueno, vamos viendo, ¿no? Gracias, caserita, podemos observar. Gracias, Radio San Gabriel. Bueno, vamos, bueno, vamos viendo estas diferentes, ¿no? Hay bolsos, también manillas, y, bueno, las caseritas que van invitando a la población para que sean parte, ¿no? De lo que es esta feria que se va desarrollando en lo que es la Plaza de la Cruz, Distrito 3, de la Urbe Alteña, invitan a lo que es la población, ¿no? Y, bueno, también vamos observando acá, bueno, para las niñas también, ¿no? Hay huinchitas, podemos ver gogos, también podemos ver moñitos. Caserita, una invitación a la población, tal vez a las mamás, que acá podemos ver huinchitas, ¿no? También hay goguitos y ropitas para las moñequitas. ¿Podemos invitar a la población? Sí, Ananda, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo invito a la población, alteña y también de la ciudad, que suban por este lugar, que estamos en la Plaza Redondo, donde es la Radio San Gabriel. Yo en este momento estoy exponiendo todo lo que es en pintura, manteles, todo eso, yo lo que hago. Y también aquí a las huinchitas para las niñas, señoritas, también ropitas de bebé, hay hermana. ¿Cuánto estarían las huinchitas para que la población pueda venir y decir, me voy a comprar? A 10 bolivianos, a 15, así nomás estoy dando, hermana. Vamos viendo que también son diseños con aguayito, ¿no? Con aguayito, los trenzados igual hasta 15, 20, precios económicos, hermana. Al alcance de la población, ¿no? Y, Caserita, ¿cuánto le toma tal vez hacer estos ajuares? Podemos ver que, bueno, los hace a mano. Por ejemplo, estita ahorita está a 150 más la muñeca. Si al ajuar solamente las ropitas, estamos dando en 30 bolivianos. Ah, bueno, vamos viendo nuestras características del ajuar. ¿Cuánto tiempo, pero, le lleva a Caser, hacer un ajuarcito? Bueno, a mí ya un poquito ya estoy bien. Me lleva a hacer como unos tres días de estitas, y de estas ya una semana siempre. Bueno, sería invitar a la población, ¿no? Valorar tal vez lo que es lo nuestro que vamos desarrollando con las manos, si está mejor hecho que con la máquina muchas veces. Sí, eso es lo que yo digo, ¿no? A veces mucho el contrabando que está entrando, americanos y chinos, todo eso nos está quitando mucho la venta, y entonces no hay mucha venta en si yo diría que siempre adquirimos lo que es nuestro producto, ¿no? Lo que está hecho a mano, eso es lo que tenemos que adquirir la gente. Bueno, gracias, Casera. Vamos a seguir, ¿no? Lo que es en la feria y, bueno, vamos también observando diferentes rubros. También podemos ver acá cerámicas, hay ollitas, platitos, jarritas. Bueno, Caserita, ¿cómo está el precio de lo que son los platitos? 40, 50, así es, pero dueño no parece. El dueño se ha perdido y se quieren comprar, pero no está el dueño. Bueno, vamos viendo, ¿no? Estas artesanías y la población, bueno, va innovando, ¿no? Siempre la población alteña tratando, ¿no? De salir adelante y podemos ver acá las jarritas de barro, ¿no? Bueno, que también señalan que, bueno, mayoría usa esto porque señalan que no tiene ninguna enfermedad, como van catalogando, ¿no? A otros tipos de materiales que están realizando las ollas. También podemos ver mantas, existen también chompas, corpiños, hay de todo en lo que es esta feria. También podemos observar igual ropitas para muñecas, guantecitos, llaveritos. Invitamos a toda la población a ser parte de lo que es esta feria que se va desarrollando en la Plaza de la Cruz. Reiteramos, ¿no? La invitación, bueno, aquí también podemos ver refrescos característicos, ¿no? De cebada, de quinoa, de maca y de cañagua. Buenas tardes, estamos para Radio San Gabriel. Podemos ver que están con productos también de medicina natural y también, bueno, de fresquitos, ¿no? Naturales que alentan a la población que consuma lo natural. Así es, estamos como laboratorios Inalfa cada año, ya con los productos, con sus respectivos registros sanitarios, de solución ministerial del laboratorio artesanal Inalfa. Estamos produciendo más de 38 variedades de productos. Por ejemplo, tenemos el jarabe contra la tos a base de huirahuira, propóleo, pino, miel, jarabes de ajo con jengibre, jarabe para el hígado, grasos, riñón, vesícula, para el exceso de glóbulos rojos, también para la eritrocitosis. También estamos con los adelgazantes, jarabes para la diabetes. Este, por ejemplo, tenemos un producto de calidad que es el Multicel. Este producto contiene calcio y colágeno. El colágeno, estamos hidrolizando del pescado del tambaqui. También tiene cañagua, quínua, amaranto, harina de coca, maca, algarrobo y otros cereales más tiene, ¿no? Y también tenemos la stevia natural leofilizada. 0% ciclamato, no contiene aspartame. Mire, esta es la calidad de la stevia. Es verdecita, es leofilizada. La stevia leofilizada es full purito, ¿no? No tiene aditivos, componentes químicos, nada de eso. Y estamos también promocionando los chicles de coca. Este chiclecito de coca ayuda, por ejemplo, a diagnosticar si una persona tiene gastritis o no. Porque cuando uno tiene gastritis, la saliva es bien acidosa. Entonces, el primer chicle, esto se deshace. Entonces, eso hay que comérselo. La goma es totalmente inofensiva. Estamos elaborando con la goma del gomero, de los que sacan los chimanes en el beni. Y también tenemos, por ejemplo, los caramelitos de huirahuira con propóleo. Y este huirahuira, miel de abeja contra la tos. Y estamos con los productos de novedad. Este último que nos hemos presentado en la feria de la Fexpo Cochabamba. Esta mañana acabamos de llegar también. Son el producto, lo que es el jugo de maracuyá con extracto de coca, más un poco de sábila y stevia. No tiene azúcar. Esto ahorita se consume, tiene bastante vitamina C. Ayuda a regular el pH del jugo gástrico. También son para problemas de gastritis. También ayuda, ¿no? Y también tenemos el champú de coca para hacer crecer de 2 a 3 centímetros al mes a base de penca, sábila, romero, manzanilla, saponinas de quinoa y otras plantas medicinales más. Entonces, como usted verá, tenemos una infinidad de productos naturales que estamos presentando acá en la feria. Y también invitamos a toda la población alteña para que vengan a ver nuestros productos naturales. Estamos en la parte central de la Plaza de la Cruz. Y también, ¿por qué no invitar, no? Están, más que todo, aquí estamos manos productores, ¿no? Estamos del productor al consumidor, estamos. Bueno, vamos viendo estos aspectos, ¿no? Tal vez para que se animen, bueno, a mí me llamó la atención el champú, ¿no? ¿Cuánto está el precio para que puedan pasar? El champú está a 20 bolivianos, es de medio litro, como lo ve. El champú, por ejemplo, no necesita crema de enjuague, es totalmente natural. No tiene sal, es full natural. Bueno, también vamos viendo el chiclecito también de Coca Plus, podemos ver. Y también, bueno, medicamentos que también hay, bueno, ayudan a lo que es. Bueno, ahora estamos pasando por el frío, ¿no? Y pueden ayudar, invitar a la población, ¿cuáles son los costos tal vez de estos productos, no? El jarabe contra la tos está a 30 bolivianos, pero estamos rebajando a 25. El de huirahuira tiene jarabe contra la tos, por ejemplo, huirahuira, propóleo, cardosanto, pino, miel. Tiene siete variedades de plantas medicinales. Esta, mire, este es el jarabe contra la tos. El jarabe contra la tos. Y también estamos combinando con el de ajo con jengibre. Esto, por ejemplo, y es para el COVID también. Bueno, vamos viendo que se desarrolla, ¿no? También para enfermedades, para que todo pueda ser natural, ¿no? Así es. Los productos que nosotros elaboramos más de 35 años como Inalfa son totalmente naturales, son con extractos al frío. Son productos ya de calidad. Ya estamos nosotros vendiendo a nivel nacional en todos los puntos ecológicos, irupanas, a nivel nacional estamos. Bueno, vamos viendo esto, ¿no? Que es parte de lo que es la feria. Muchas gracias. Y vamos viendo que, bueno, Inalfa también es parte de lo que es esta feria, con productos naturales para tratar lo que es la salud. También podemos ver acá monederitos. Bueno, estamos aquí para Radio San Gabriel. Podemos también ver peinecitos, ¿no? Para la población, para que diga que, bueno, no hay excusas. Podemos ver también, mira los polquitos para la población. Bueno, estamos para Radio San Gabriel en vivo. Cacerita, ¿qué productos le podemos ofrecer a la población? Ah, bueno, buenas tardes, hermana. Saludarles primeramente a Radio San Gabriel, que siempre nos ha ayudado hace años, ¿no? Este, hemos, digamos, fundado el Radio San Gabriel, entonces, así que hace tres años atrás ya los juntas vecinos ya han aparecido, ya se han dueñado de nuestra feria, pero de todas maneras estamos más o menos. Y invitarles a todas las provincias, era este para 20 provincias, no era para el alto todo. Ahora parece que ya no estamos respetando nuestro Sarabita, aquí, ¿no? Como dicen que mayormente hay ropas de Perú, todo se extrae, pero más antes con el Radio San Gabriel nos exigía que veníamos del campo, realmente los que vivimos del campo, ¿no? Entonces, ahora más o menos está bien, no más también ni tan malo ni tan bueno que digamos. Y quisiera invitarles a todos los participantes que he salido también del Radio San Gabriel de 2007, que vengan aquí a comprarse y también a venderse de las 20 provincias, les invito para que venga. Mañana es como año Aymara, entonces, siempre hemos acostumbrado a inaugurar en año Aymara, pero ya nos hemos adelantado el día sábado, entonces, así que ya está inaugurado, pero de todas maneras invitarles a todos los hermanos del campo y también de esta ciudad del alto, quisiera que vengan a comprar los hechos a mano, ¿no? Hoy día, como es vacío, ayer no había venta, por eso con estos polquitos nos he venido. Pero podemos ver, ¿no? A ver, también los polquitos, ¿a cuánto está para que la población anime? A 10 bolivianitos, depende. Pues a 10, ¿no? Que se animen a la población. Sí, a 10 bolivianos los polquitos y los monideros, llaveros, hechos a pulso y hoy hechos llaveritos. ¿A cuántos están los llaveros? ¿Pueden ver de sombreritos? A 5 bolivianitos nomás. 5 bolivianos, muy accesible para la población, ¿no? Olito también, ahorita tejiendo también. Tejiendo, bueno, vamos viendo, ¿no? Y una invitación para la población. Sí, gracias, hermano. Bueno, vamos viendo que así se va desarrollando lo que es la feria, de lo que es, bueno, ¿no? En la Plaza de la Cruz, viendo diferentes, bueno, productos. También se pueden ver polainas, podemos ver ponchos. Cómo la población, ¿no? Va innovando y va creando estos diferentes, bueno, aspectos, ¿no? Que se van creando, miren, vestimenta, todo. Y, bueno, invitamos a la población. Está haciendo mucho frío. Yo no creo que sea la única que está sintiendo frío, ¿no? Está haciendo mucho frío. Y, bueno, podemos encontrar productos de hechos desde oveja, alpaca, llama, que pueden cantar. Mira, aquí también podemos ver cereales naturales. La población puede acercarse también. Casera, nos encontramos para San Gabriel en vivo. Podemos ver cereales, pito, tal vez, para que la gente pueda venir a consumir algo natural, ¿no? Sí, están invitados a todos los compradores para... O, primeramente, saludo para el Radio San Gabriel. Luego, invito a los clientes que vengan a comprarse cereales, hay todo, pito, de cebada, cañaba, haba, alberja, también, y llamanco, también, quinoa de ajara, también hay. Entonces, que vengan a comprarse, que están invitados de Olladas, de Laquiel Alto, a los de Ocico, a los de Sencata, de todos los lugares. ¿A cuánto es el pito, la libra, para que la gente se anime a venir? Sí, en la libra está a seis, a siete, a ocho, según el trecho, según el candidato. Hay yapa, hay yapa, dicen los caseros. Y yapa siempre, hay caserito, yapa siempre, sin yapa, no hay que usted vender, ahí tiene yapa. Bueno, vamos viendo que se van, ¿no?, promocionando cereales, y por lo que es el pito, también, bueno, la población para que se anime a venir. También podemos ver este lado, ¿no?, de lo que es la feria, bueno, que se va desarrollando en la Plaza de la Cruz. Hay también juegos, para los niños podemos ver también el carrusel. Bueno, creo que están cerrados porque aún no es tarde, ¿no?, la mayoría de la población creo que está por la tardecita. Pero podemos ver, animar a la población a que sean parte de esta feria. Allá podemos ver sorteos, ahí, bueno, se va desarrollando lo que son las canchitas. Además, también hay el sector, ¿no?, miren, acá podemos ver batanes, pero bueno, la casera parece que se ha escapado, pero bueno, podemos ver esto, ¿no? Y como las caseras iban mencionando, esto es del productor al consumidor, así que van a ser precios accesibles. Invitamos a la población a pasar por lo que es esta feria, los que vienen tal vez de La Ceja, tal vez tomar un auto que diga Radio San Gabriel, Villadela, y pasar por esta feria, ¿no? Y bueno, tal vez los que vienen de Río Seco, tomar un auto a lo que es Puente Bolivia, y posterior a ello uno que diga Radio San Gabriel. Bueno, vamos viendo, ¿no?, diferentes productos que se van viendo acá. También podemos ver allá títeres. Bueno, nos acercamos con la casera tal vez en este recorrido que vamos haciendo. Podemos ver títeres, hay diferentes cosas que se van viendo, miren, para el refrigerador también existen, hay sombreritos. Bueno, vamos a pedir a la casera que haya una invitación, ¿no?, a toda la población para que sea parte y venga a comprar estos productos, miren, para el refrigerador, ¿no?, casera. Sí, muy buenas tardes. Invitamos a toda la población de la ciudad de La Paz para que vengan a visitarnos. Estamos aquí en la Plaza de la Cruz, aquí donde las radios San Gabriel. Invitarles a todos, tenemos aquí toda variedad, todo directo de productor al consumidor. Tenemos todo hecho en aguayo, en cuero, tenemos de alpaca, hay chompas de oveja, hay chompas de lana de llama, para que puedan abrigarse para este frío, ¿no? Invitarles a todos a que nos visiten, vamos a estar dos semanas. Particularmente vemos que acá hay títeresitos, ¿no?, ¿cuánto estarían los títeres? Bueno, tal vez para los niños que, bueno, aman estas cositas, ¿no?, animadas. Vemos aquí algo innovador, el COVID, creo que está acá. Sí, está el COVID, tenemos de novedad al COVID aquí, y es para los niños, ¿no?, para llamar la atención para los niños, para que puedan jugar y no le tengan tanto miedo ya al COVID, para que ya salgan del trauma. Bueno, vamos viendo, ¿no?, diferentes aspectos. Tal vez, ¿a cuánto está la caserita también lo que son estas cositas para los...? Cinco tenemos, los títeres están a 15 bolivianos, después tenemos también cositas de aguayo, tenemos esta que es la novedad, que son los coqueritos, que son para la coca. ¿A cuánto serían los coqueritos? Los coqueros están a 50 bolivianos, después tenemos de estas que son la... para ponerse para... son ganchos, y luego tenemos también aquí para las danzas para las señoritas, que son para las danzas de tinku, puede ser para las danzas autóctonas, y tenemos sombreros. Hay de todo que van a poder encontrar aquí en esta feria. Hay gastronomía, tenemos en... como se llama, hay de madera, tenemos también en cerámica. Invitarles, ¿no?, nuevamente para que nos visiten y puedan ver todas las novedades que han traído las hermanas también de las provincias que han llegado. Bueno, vamos viendo, gracias, todos los productos que se van viendo, ¿no?, acá en lo que es la feria, y bueno, siguen invitando las caceritas, y así que no hay que negarse, la población tanto de La Paz, bueno, otros caceros también señalaban que está de Cochabamba, están llegando, así que no hay un... pero para no asistir a esta feria. También podemos ver, miren, la cacerita está tejiendo ahorita, una... bueno, cacerita de qué lana está hecho esto, invitamos a la población, estamos para Radio San Gabriel en vivo. De obija. Oveja. Es calientito, ¿no?, está haciendo mucho frío. No es frío, caliente. Está haciendo mucho frío, ¿no?, cacerita. Sí, ahora está haciendo frío, después para eso estamos tejiendo. ¿Cuál? ¿Qué están comprando más caceritas? ¿Medias, tal vez, o corpiñitos? Medias de obija también tenemos, de mantilla, alpaca también tenemos. ¿Cuánto está de caceritas, las medias? ¿Por ahí quieren pasar, tal vez, los caceritas? 35. ¿Corpiñitos? Corpiñitos, 60. Según. Mediano y grande. ¿Cuánto tiempo viene vendiendo cacerita en esta feria? Yo ayer nomás estoy ligando de Provencia Pacajes. De Pacajes. Vemos que es del consumidor, ¿no?, del productor al consumidor, ¿no? Sí. ¿Vas a rebajarles a los caceros que pasen? Vamos a rebajar. Vamos a rebajar. Ah, miren, no es que van a... Van a venir. Vamos a rebajar. Bueno, vamos viendo que la casera señala que les va a rebajar, así que no hay un pero para no venir. Hay rebajas en todo lo que es, miren, podemos ver medias de lo que es oveja. También hay diferentes, ¿no?, cosas que se van desarrollando en lo que es la Plaza de la Cruz. Y, bueno, vamos viendo, invitando a la población. También reiteramos, ¿no?, esa invitación a toda la población a participar de lo que es esta feria. Y, bueno, como hace rato, bueno, también veíamos, ¿no?, existe un sector también de juegos, existe un sector gastronómico. La feria lo tiene todo, así que no hay un pero para no asistir a lo que es esta feria. En este feriado no hay un pero, como lo mencionaba. Mañana es feriado, se celebra el Año Nuevo Aymara y toda la gente está invitada a la Plaza de la Cruz. Bueno, quizás tal vez nos vamos a acercar a otros caseritos o tal vez deberíamos ir, ¿no?, al sector de lo que es, bueno, para comer. Tal vez muchos vienen a pasear, pero también quieren degustar, ¿no? Hay, existe lo que son chocolatitos, podemos ver acá gomitas, miren, aquí hay huevitos kinder, creo que son así, paletitas. Buenas tardes, caseros, estamos para Radio San Gabriel en vivo, podemos ver diferentes chocolatitos, formitas. Invitar a la población a que pueda pasar a degustar esto. Ah, claro, buenas tardes a todos. Estamos aquí con la feria de Año Nuevo Aymara, que se realiza cada año ya hace mucho tiempo. Es una feria artesanal, mostrando lo nuestro, porque aquí ya he visto muchas cosas, todos son artesanales, piedras, cerámica, tejidos, lo que viene de Zapaki, viene de diferentes provincias, ya de todo lo que viene de La Paz y muestran sus productos. Nosotros aquí estamos con comida, digamos, de golosinas, chocolate, más que todo, con frutas, que es lo que les gusta a los niños. También tenemos juegos, es de creativos. Después tenemos apis en las tardes y es para que la familia entera venga a visitarnos. Ya estamos, acordeamente invitamos a todos los vecinos de las juntas de aquí, del Alto, de La Paz, que vengan y para que se lleven algo, un recuerdo bonito de las señoras artesanas que tenemos, hermanas, hartas hermanas artesanas de las 20 provincias. Bueno, tal vez podemos observar también chocolatitos. ¿Cuánto tiempo les lleva, tal vez, preparar estos chocolates, no? Bueno, el producto dio clave fresco y yo son los productos de fruta con chocolate y más que todo chocolate, en toda variedad. Bueno, eso hacemos casi diario, porque, no sé, el chocolate no es de larga duración, pero por lo menos tres meses, ¿no? Pero nosotros hacemos diario este trabajo de artesanía con chocolate en todo lado. Podemos ver aquí también más melitos, ¿no? Para los niños, tal vez, ¿para qué se anima? Exactamente, tenemos más o menos con chocolate, más o menos así, con formitas de zapitos, de unicornios, de ositos, tenemos también para los niños. ¿Hasta cuándo van a estar en esta feria, reiteramos? Esta feria va a seguir desde allí, estamos desde el 16 de junio hasta el 16 de julio. Sí, casi un mes vamos a estar en esta Plaza de la Cruz, en la Avenida Bolivia. Bueno, vamos viendo, gracias Casero, viendo manzanitas dulces, hay un sector también, ¿no? De lo que es lo dulce, podemos ver también que hay almuerzo, así que mañana podemos pasar a lo que es, ¿no? Esta feria, almuerzo, hay todo, está ahí de todo en esta feria y podemos observar también cerámicas, hay madera, miren, hay morteros, podemos ver la tablita, a veces, para picar lo que son las zanahorias, existen las hueslitas también de madera. Hola, Caserita, estamos para Radio San Gabriel en vivo, ¿a cómo están los productos que se van observando? La maderita, tal vez para picar las verduritas, existen, bueno, diferentes, ¿no? También vemos el hueslero acá, invitar a la población, tal vez a que pueda comprar. Bueno, la Caserita ahorita nos va a responder, podemos ver también acá para colgar, ¿no? Miren, hay para las llaves. Llaveros en diferentes modelos que tengo. Llaveros más ahí, bueno, Casera, invitar a la población a que pueda pasar, ¿no? Sí, pasen con este, pueden pasar a comprar, hay precios de docenas caseros, vengan nomás a este, a comprarse, vamos a estar hasta el 15, vamos a estar, hay de todo precio, hay tacú, hay tablas, hay platos pastilleros, hay platos en diferentes variedades, novedades tengo, de platos. Y tengo fuentes también, ahí tengo fuentes grandes, azucareras, materos, hay usleros, hay pimienteros, cucharones. ¿A cómo estarían los precios Caserita para que ellos pasen? A ver, en el caso de las hueslitas, ¿a cuánto estarían? Hay de hueslitas de 10 pesos. ¿De 10 pesos? ¿Hasta qué precio? Hay de 5 pesos también, hay de 5, de 10, de 15, de 20, diferentes precios hay. Bueno, vamos viendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va dedicando ese trabajo tal vez a lo que es madera? Yo ya estoy de más de 10 años en la madera. 10 años, sí, bueno, vamos viendo diferentes productos, cada año va cambiando, ¿no? Podemos ver también adornitos, acá también en forma de pescadito. Hay en forma de pescado, en platos tengo encuadrado, con divisiones, sin divisiones, diferentes modelitos tengo, platos para restaurantes. Mañana va a haber más novedad, yo creo que va a ser el feriado, ¿no? ¿Qué será? Sí, mañana es feriado, mañana ya estamos arrastrando, hasta fuentes tengo diferentes, este tengo, aquellas fuentecitas, por ejemplo, tengo, este es plato, este que está colgado, el chiquitito, ¿no ves? Es plato, es eso. Plato, vemos, sí. Ahí abajo también tengo unito, igual es plato, aquí son fronteritos. Entonces, bueno, vamos viendo que, gracias Cacerita, vamos viendo que estos productos, estamos en Faraday San Gabriel. Bueno, vamos viendo que, bueno, la población puede animarse a venir, mira, hasta para los cuchillitos hay para poner. Entonces, no hay excusa, invitamos reiterando, bueno, nuevamente a la población, a que pueda ser parte, ¿no?, de esta feria. Podemos ver allá cocinitas de barro igual hay, podemos ver los carruseles, existen una infinidad de cosas, ¿no? Aquí, miren, podemos ver platitos, miren, la jarrita creo que es de un pajarito, si no me equivoco. Bueno, qué novedades, ¿no?, que se van presentando en esta feria. Cacerita, estamos para Radio San Gabriel en vivo, podemos ver diferentes productos hechos, ¿no?, de lo que es barrocerámica. Invitar a la población a que sea parte. Muy buenas tardes a Radio San Gabriel, gracias, agradecerles por habernos visitado para entrevistar, ¿no? Yo quisiera invitarles a todo el público en general para que puedan venir a visitarnos, ya estamos instalados en la Plaza de la Cruz, año no hay Guaymara. Sí, tenemos los chanchitos, son los platitos que son diferentes clases, ahora también hay ollitas para la cocina a gas, que son finitas, ahora también tenemos las artesanías con fondo blanco, con porcelanado, tenemos ollitas para las soperitas, que son para la mesa, y también las jarritas para refrescos. ¿Esas jarritas podemos decir que es una forma de pajarito? Sí, 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 cacerita. Vemos que, bueno, hay jarritas también hechas de hilo que son, bueno, algo innovador, ¿no?, diferente, que se va realizando, ¿no?, para la venta de la población, invitamos a que puedan venir y adquirir estas jarritas, hay jarros, todo, maceteros también podemos ver, macetas, bueno, vamos viendo estas cosas que se van desarrollando en lo que es la Plaza de la Cruz, bueno, del Distrito 3, ¿no? Es así también que, bueno, igual podemos ver otros sectores, no es el único lugar donde se pueden ver los platitos de lo que es de barro, hay cocinas también de barro, podemos verlo ahí, ollitas de barro, y bueno, las mamás siempre señalan, ¿no?, que eso es lo más natural, a fogón, siempre decían que es lo más natural consumir a fogón hecho de barro porque no tiene ninguna enfermedad, bueno, las mamás nos cuentan así, ¿no? Casera, estamos para Radio San Gabriel, en vivo, bueno, podemos ver diferentes productos, ollas de barro, ¿cuáles son las características, no?, de estas ollitas? Sí, este, sí, compañera o amiga, sí, casarita, sí, casarito, en este Radio San Gabriel, en la Plaza Redonda, estamos vendiendo hasta este fin de mes, la verdad, hemos traído novedades este año, son adornitos para la sala, yo le puedo ofrecer, son, son los tilinchitos, y también tenemos para tocadores, peinadores, para la sala, estos adornitos que son muy novedosos, y también para la sala, los jerisitos chiquitinas, ¿ya?, entonces, tenemos variedad de vajillas, alcusas, teteras, jarritas, platos, diferentes modelos, también tenemos aquí las ollas para cocina a gas, también ollas para fogón, Esa ollita está, a 60 bolivianos está, son como para 5 o 6 personas, ¿siempre?, sí, y los sartencitos hay desde 40 a 50, son estos ya, importados son los sartenes, a la de Argentina, de Jujuyas para gas, Las cocinas de barro están de 50 a 60 bolivianos. Las mamás también dicen, ¿no?, que las ollitas de barro, así mismo esto, sería más natural que estén cocinando en ollas de aluminio, decían las personas. Claro, es más natural, es que en la ollita de barro de cerámica, que ahora, hoy en día, olla aluminio ya no es bueno, olla aluminio, una vez que se baja nomás plomo y al intestino, ese pues daño, hace daño, entonces, más saludable, ahora los doctores en el hospital ya están recetando en ollas de barrito, se van a cocinar en gas, de ese modo ya han entrado las ollitas, ya estamos trayendo, ya son muy novedosas, y entonces estamos vendiendo. Yo animo a todo, a toda la gente que conoce a la Plaza Redonda, la Radio San Gabriel, que está ubicada en la Plaza Redonda, en Villa Adela, ¿no?, pueden pasar y también pueden preguntar por Doña Celia, que estamos en donde los juegos estamos vendiendo, y alguno que ha escuchado con nombre, ha escuchado en la radio, esa le va a obsequiar un regalito más, si me buscan, caseritas, ¿no?, les invito a que pasen a la Plaza Redonda. Este, feria artesanal, estamos, pura artesanías, ¿eh?, gracias. Bueno, vamos viendo, la casera nos ha dicho que va a haber un regalito para que nos vengan con el nombre de la Radio San Gabriel, así que anímense a pasar, gracias casera, podemos ver diferentes productos que, bueno, ya, bueno, están a la venta de la población, y la casera también decía, es más natural, los doctores recomiendan, dicen, ¿no?, poder tal vez cocinar en esas ollitas de barrito, ¿ve?, canastitas, mira con sus cucharitas, manos, sigue mostrando la casera, así que, invitamos a, bueno, a toda la urbe, Alteña, La Paz, Cochabamba, a visitarnos, ¿no?, en lo que es este año Nuevo Aymara, en el feriado que, bueno, la casera nos sigue ofreciendo las ollitas. Bueno, estos son los productos que se van viendo, bueno, vamos a una variedad, ¿no?, y bueno, la, la feria se va a estar desarrollando por un, por unas dos semanas o casi un mes también nos señalaban las, las caseras que, bueno, van vendiendo en ese lugar, vamos a, pasaremos, pues, donde los batancitos, ¿quién no necesita hacer un hallazgo a todos? Pues, yajueros, creo, acá, ¿no?, en la población, la casera yo creo que también va a ser una rebajita, podemos ver, mira, conformitas, parece un osito el batán, bueno, vamos a ir viendo la población, ¿no?, que también está haciendo la compra de batanes, batanes, bueno, casera, estamos para Radio San Gabriel en vivo, podemos ver que se está ofreciendo batanes, ¿no? Ah, sí, batanchitos de comanche, hay de piedra negrita, de todo material hay. De todo material, ¿a cuánto está el más chiquitito? ¿a cuánto lo está? Chiquitito, 32 te soles. Destito. 32 te soles. ¿Pero toda la población de yajueros somos? Para condimentos. Condimentos. Aquí el gran sitio ya es para todos, ya, maní puede morirse, ya, este chunito puede, para panacar, para todo y es, es batáncitos para harto también, para morir, para, más grandes también le vamos, Emma. ¿A cuántos son los más grandes? A 600 grandotes. Uy, 600, pero está hecho de buen material. Buen material propio y el tallo. Vamos viendo, ¿cuánto tiempo va a desarrollar esa actividad? Casi medio año. Medio año, bueno, vamos. Y es poco nomás, porque comanche y piedra negrita, hay más duritos son. Por eso, no soy propio, yo me manejo, porque mi esposo talla. ¿Su esposo talla? Se había tallado y entonces él ya conoce, cuida de material, pero en primeras manejo yo. Yo me llamo Marlene Arcani Condori. A la población tal vez invitarle a que pase por este lugar y que venga a comprarle, ¿no? Ah, sí, la invitaría al nuevo apartamento. Quisiera que pase, vamos a las 15 de julio, de 8 a 8 de la noche, 8 de la mañana a 8 de la noche estamos abiertos para atenderle a las poblaciones. Entonces, ¿cuál se está llevando más las caseras? ¿Cuál prefieren comprar de los batanzas? Salen, es medianito, es pequeñito, medianito, del este, del modelo, los moledorcitos, sale el pequeñito. Según la tamaño van, pero más salen moledorcitos, más salen. ¿Moledores? Sí. Bueno, vamos viendo. Los grandes salen a pensiones ya, que es grandores, pensiones locales llevan eso. Podemos ver diferentes variedades, ¿no? Caseras, hay formas en, formas circular también. Sí, hay corresponde de octagonalcito, hay modelo de boibito aquel. Invitar entonces a la población que será mañana es feriado y el año nuevo hay maras, ¿es de acuerdo? No hay excusa para que no puedan pasar, ¿no? Sí, mañana es feriado, pueden aprovechar por el día de feriado, ¿no? Pueden pasar aquí tempranito, pueden venir de provincias, pueden venir también de otros países, llegan. Sí, por ejemplo, de Brasil a Argentina, llegan. Sí, para llevar, pequeñito sale, aquello sale en Chile, tiene a Brasil, sale ese pequeño, porque en aquel lado no hay piedras. Ah, bueno, vamos viendo esas características. Gracias, cacerita. Bueno, la población, bueno, la cacerita está invitando a que puedan venir a comprarse su batán, ¿no? Asimismo, los moledores señalaba. Y bueno, vamos viendo, ¿no?, que esta feria se va a desarrollar por casi un mes. Nos señalan que hasta el 15 de julio va a estar la feria. Invitamos a toda la población a ser parte, bueno, de esta feria, ¿no? Podemos dar como un dato también que esta plaza está cerca de lo que es la radio, Radio San Gabriel. Asimismo, puedan tomar movilidades de diferentes sectores, ¿no?, llegar, tal vez, por el teleférico, hacer un, bueno, un cruce hasta lo que es Villadela, ¿no? Y bueno, también acá podemos observar los juegos, así que, bueno, invitamos a toda la población a ser parte de lo que es esta feria en la Plaza de la Cruz. Bueno, esto fue, bueno, para toda la población. Nos encontramos aún en lo que es la feria de la Plaza de la Cruz, como referencia también lo señalábamos. Cerca de la radio San Gabriel, puedan pasar a toda la población en este feriado, los invitamos, ¿no?, para que sean parte de esto. El Año Nuevo Aymara, como siempre, las caseras señalaban que esta feria se va desarrollando año tras año. Pasen caseritos. Pasen caseritos.